Lote número 53, son 7 vacas horras, el peso total para ellas es de 2.880 kilos, peso promedio para cada una de 411 kilos procedente de Puerto Boyacá. La base es de 5.500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 32 de la mañana. Lote número 53, 7 vacas horras. Lote número 54, 6 vacas horras.